Venga amigos, en estos días se ha puesto de moda la sopa, pero no la sopa que consume mucha gente en el almuerzo sobre todo, sino la sopa como siglas que corresponden en su versión castellana al acta de cese a la piratería en línea, presentado por el senador republicano Lamar Smith el 16 de noviembre y que tuvo que ser retirado por presión de la opinión pública norteamericana del debate en el Congreso, pero que va a regresar próximamente con una versión adecuada y previa capacidad de respuesta a todos los cuestionamientos que se han hecho desde las más poderosas redes de uso, digamos, de internet. Para que nuestro público entienda de qué se trata este problema, me gustaría poner un ejemplo y pedirle a nuestros invitados, a Juan Carlos Luján, experto en informática, y Mario Chillo, jefe de seguridad laboratorio Virus, su comentario. Bueno, Gianmarco Cignaro había tuiteado con sus seguidores con respecto a sopa diciendo dos cosas. Primero, estoy de acuerdo con la máxima libertad de expresión, de información por internet. Segundo, cómo hago para que mis discos no sean pirateados, o mis presentaciones, o mis videos, o mis canciones, porque de alguna manera, si mis canciones son subidas a YouTube, sin pagar regalía alguna, y son vistas gratuitamente por todos los consumidores de YouTube, entonces mis derechos de autor están afectados. Y entonces él decía, yo quiero la libertad de comunicación, de expresión y demás, pero también quiero que se respeten los derechos de autor. Por favor, ¿cómo se concilian estas dos cosas en la red cuando están al alcance de todo el mundo, sin pago de derecho de autor, infinidad de materiales y producciones de los autores de libros, de canciones, de películas y demás? Juan Carlos, buenos días. ¿Cuál es tu comentario? ¿Qué tal? Buenos días, amigos. Buenos días. Gracias. Bueno, en realidad lo que hacemos bien es un encuentro de dos mundos, ¿no? Por un lado, los que defienden el copyright, que desde hace 50 años no se modifica. O sea, derecho de autor. Así es. Y por otro lado, los que fomentan la licencia pública. Así es. El planteamiento de Yamarco es interesante, de hecho, que hay nuevas formas de hacer negocio hoy en día, no solamente a través de la venta física del CD, sino a través de la venta de música en línea. No sé si Yamarco estará en iTunes, donde se vende mucha música en línea a 0.99 centavos de dólar, donde si yo compro 10 canciones de él, o 3 nada más, pues invierto mucho menos, pero ya me evito pagar en la distribución, la cajita, la impresión, etc. Abro una serie de cosas. Y hay mucha gente, sobre todo los jóvenes que hacen eso, compran canciones en línea, en nuevo entorno, en nuevo formato. Y el ejemplo más palpable peruano es el caso de la Tigresa del Oriente. Es un artista que nace en YouTube, no vive las regalías ni los derechos de autor, sino vive sus prestaciones en público, en vivo, las discotecas, atenciones... Pero en tanto eso ocurra, se están violando los derechos de autor. Desde una perspectiva, a uno de los 7, 15 años... Pero vamos a poner lo siguiente, le dicen a Yamarco, mira, tú eres tan famoso, tan querido, tan conocido, que tus conciertos tienen que ser gratis. O sea, la gente tiene derecho a escucharte y por lo tanto no tiene por qué pagar una entrada a tu concierto. Se lo financia una empresa, ocurren esas veces, ¿no? Claro, pero, digamos, debería ser optativo del autor y no un atropello del público a hacer lo que le gana, ¿no es cierto? Ahora, hay otros autores que, por ejemplo, en Hamendo, que es una página francesa, artistas aficionados o autores, incluso profesionales y muy buenos músicos, hacen música y colocan la música y la gente la descarga. Ese es su derecho. ¿Qué van con eso? Es su prerrogativa. Estar en el boca a boca y... Fama, fama, nombre, es como un lanzamiento publicitario, digamos. Claro, pero te lo están imponiendo, o sea, no te están respetando tu derecho a escoger si quieres o no quieres hacerlo de esa manera. Exactamente. Ahora, hay artistas... Como autor. Hay artistas, por ejemplo, mi hija, ella exige comprar su disco original, le gusta Bruno Mars y quiere original, no quiere copiar, y me hizo comprar original, 50 soles. 50 soles. Porque lo ahora, es muy diferente, ¿no? Hay artistas y artistas, ¿no? No, no, claro. Vamos a invertir, de hecho. ¿Quién compró un disco? No, de acuerdo, o sea, lo que tú estás planteando es que hay nudo. Pero en este momento, mientras eso no ocurra, se está violando los derechos de autor, ¿o no? Para Abday y los que son parte de Abday, sí se están violando los derechos de autor. ¿Qué dices tú, Juan Carlos? Digamos, más allá de esta conversación de introducción, ¿qué se viene en toda esta lucha por controlar, poner filtros y demás en las páginas web? ¿Cómo aviso ahora en los próximos 10 años? ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ayer y en los últimos 3, 4 días se ha visto bastante guerra cibernética. Ha empezado ya una guerra cibernética por parte de un grupo de hackers a nivel mundial. Ayer, Yanmarco hizo un comentario ambiguo en el cual decía, hablar de sopa es hablar como la religión. Fue uno de los primeros comentarios que él hizo. Entonces, Anonymous lo que hizo fue, bloqueamos la página de Yanmarco. Y tumbaron la página de Yanmarco por varias horas. O sea, comenzaron a atacar a la página. Entonces, esa fue la reacción que el pueblo tuvo por el comentario un poco ambiguo que no se decidió. Porque para la mayoría del pueblo hoy en día, la mayoría está en contra de sopa. La mayoría está en contra de sopa. La mayoría está en contra de sopa. Entonces, si él, como un artista que representa al pueblo y que es muy querido, va a decir un comentario ambiguo, no se dice... Y después dijo, yo no apoyo a sopa y estoy en contra de la piratería y quería llegar a un... O sea, se eliminó el derecho de las minorías a pensar distinto. Pues eso. Entonces, él tampoco al comienzo no dijo una afirmación, una negación. No, pero el caso de Yanmarco es solamente un ejemplo para introducir el tema. La pregunta va más allá, porque la piratería, por ejemplo, los hackers de Arabia Saudita neutralizaron la página web de Elal, de Israel, y de la bolsa de comercio de Israel, la respuesta de los hackers israelíes fue pararle la bolsa de valores a Dubái y Arabia Saudita y exponer millones de tarjetas de crédito con sus siglas, con sus códigos, con sus saldos al uso de todo el mundo. Lo que nos está anunciando, digamos que la guerra, también no solamente este detallito de la música, sino la confrontación entre naciones que están en conflicto, también va a pasar por meterse las páginas web más sensibles de sus actividades. Sí, hoy en día ya está habiendo esto, desde que se cerró el blog, este portal que mostraba intercambio de archivos, todo lo que era descarga directas, a nivel mundial el grupo de hackers atacaron ya al gobierno norteamericano, han hecho primeros ataques de una guerra ciberniga que se viene para largo, lo segundo es que han comenzado a filtrar información importante, como mencionas, y lo tercero es comenzar a... Han desnudado al jefe de la FBI y a toda su familia. Han mostrado información de toda la familia, de hasta tíos, padres, de toda la información posible de este jefe del FBI, y así como él, han comenzado a ingresar, por ejemplo, hace un par de días a la página de fans de Justin Bieber, y han mostrado a los usuarios y password de esas páginas. Ayer hackearon la página de Selena Gómez, han tumbado página de Visa en Brasil, o sea, han comenzado un ataque que no se va a parar. La Selena Gómez no me preocupa, de Visa ya me empieza a preocupar. La Selena Gómez no tengo el gusto de conocerla, a Visa la tengo que ver todos los días, de eso está más bravo ya. El problema va a ser la filtración de información. Este es tremendo. Oiga, vamos a tener que ir a la pausa, pero me pregunto si, al cabo del tiempo, cuando estemos reflexionando esto dentro de 50 años, León estará aquí para hacerlo, yo estaré en la cibernética del más allá, no veremos esto como una epopeya revolucionaria por la libertad, a lo mejor. Estamos en los prolegómenos de ese momento. Por lo menos Anonymous lo cree así y ha inventado este himno. Es un desafío, bueno, estamos en esto, esto es una epopeya o esto es una declaración. Vamos a continuar con este tema apasionante y es debido a muerte. Imagínate que estos señores te hackean tu cuenta de Visa, tus pagos por Internet, por ejemplo. Es absolutamente aterrador. Esto puede llegar a tener un significado económico. O sea, lo que estamos diciendo es que si queremos educar a nuestros jóvenes en las habilidades del siglo XXI, hay que incluir en el currículo escolar el hackeo y contra hackeo. Eso me parece muchísimo más importante que una serie de cursos de adorno que se dictan en este país. Es un buen punto. Vamos a seguirlo discutiendo. A ver, esta propuesta de León, después de la pausa y algo más.